Amar es dar la vida a cada rato Amar es no hacer trampas Es dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar es el jugarse por su pueblo Y tú me amabas No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, 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 amando Señora, tienda barato argentino El lunes comienza su liquidación Por fin de temporada Horacio Guaraní en persona Actuando mañana sábado a las 22 y 24 horas En el Club Social y Esportivo Coronel Soriano Semillería El Santo Alimentos balanceados Los mejores de plaza Bebé doméstico Engorde Alta postura Y terminador parrillero Hasta el lunes, don Ignacio Hasta el lunes Juanita Chau No va a haber problema No sé No sé No sé La gente lo quiere a Fuentes Y por eso No hay que estirarse con Fuentes de entrada Empecemos la con Mateo Esa sí que no la veo ¿Por? ¿Quién se va a tragar que Mateo es? Vos, lo que tenés que asegurar es el paro, eh ¿Cuánto diste el anticipo? ¿El anticipo cuánto diste? Sin anticipo Che Miguel Estamos de paro Levanten todo y se van para el corralo ¿Va a ser algo, compañero? Larguen Larguen todo ¡Viva Perón! Estos están con Fuentes Vos déjamelos a mí ¡Sí, suprino! ¿Qué te dijeron en San José? Después hablamos Pero nos dan la partida o no Mirá que tengo la obra parada, eh Después te veo, hombre Pero soy el delegado municipal o no, che Después se tira a todo el mundo antes que yo Quiero llevar la heladera a casa Mi mujer la está esperando ¡Qué piola! Te compraste la heladera Y me estás debiendo dos fotos de la Picú A fin de mes arreglamos ¿Eh? ¿Cómo anda? La Picú, digo ¿Me entiende? Ah, sí Sí, sí, anda como un tiro Buah La orden viene de San José Déjate joder, suprino Hay que limpiar Colonia Vela Pero si acá está todo tranquilo, hombre Fuentes es un buen tipo Es que no es contra él la cosa El problema es Mateo El empleado Es marxista Me cago Igual que lo echen Es que no, es más complicada la cosa Hay que depurar la municipalidad Es una orden de arriba ¿Hablaste de lo mío, San José? Hay igual a disposición, ya te dije Además, no sé si esto sale bien Casi seguro ¿Qué quiere decir casi seguro? ¿Me trasladan o no? Ah, quédate tranquilo Ya no Yo lo arreglo en el partido, hombre No va a haber problema Se largó Compañeros Terminemos con la traición instalada en la municipalidad Con la CGT de los trabajadores y la policía del pueblo Desbarataremos la maniobra sinárquica contra Colonia Vela Compañeros Compañeros Echemos al marxista Mateo Guastavino De pie En apoyo del secretario general del movimiento Compañero Suprino ¿Qué dice? ¿Qué pasa, Reinaldo? Pasa que vamos a terminar con todos los marxistas de Colonia Vela Pero caramba, justo mañana que tengo remate No se haga problemas Esto lo liquidamos hoy mismo Sí, pero me deja sin propaganda Vamos, Contreras ¿Dónde estás, Llanos? En el patio, creo ¿Qué hacés con esa bandera, vos? Ah, me la pidió el comisario Este parece que va a haber festejo Festejo las pelotas Para terminar Con el enemigo apátrida Que se ha infiltrado En Colonia Vela Nuestra misión Hoy más que nunca Rubén, vení No me des órdenes, Ignacio Soy el delegado municipal Y yo soy el comisario Espérame en mi despacho Ponete dos milicos en la puerta de la municipalidad Que no entre ni salga nadie ¿Y vos qué haces acá? García Y usted me dijo que... Andá, terminá de una vez Encerrote en el calabozo Sí, mi coño Tenés infiltrados ¿Infiltrados? En la municipalidad Si el único que tengo ahí es a Mateo Está infiltrado ¿Pero de dónde sacaste eso? ¿El normalizado? ¿El qué? Suprino Trae la orden de San José Hay que normalizar Pero si Suprino es un amigo ¡Qué joder! Además me tiene clavado con dos cuotas de la pico Tiene orden de normalizar ¡Pero carajo! ¿Pero normalizar qué? Decime, no... ¿No estás leyendo muchos diarios vos? El Mateo es marxista comunista Dejáte de joder ¡Gordo! ¡Échalo! Yo sé por qué te lo digo ¿Me estás amenazando? Me afanaron la bicicleta ¿Y vos qué estabas mirando? Che Tráeme la escopeta ¿Pero qué querés la escopeta? ¿Qué es lo que vas a hacer? Preparame vieja Por si las moscas No seas tan loco Te van a matar ¿Pero qué mierda van a matar? Si son unos cagones esos Te van a matar Yo voy a llamar a Rubén ¡Pará! ¿Para qué Rubén? Si es contra ese hijo de puta Que voy a pelear No tener un hijo Para que esté al lado mío ¡Vamos fuerte todavía! ¡Inacio! ¿Te lo sentirás? La gorra No me la trajiste ¿Te la voy a buscar? No Encerrate en casa Y no le abrazas a nadie ¿Entendiste? A nadie Milicos 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 Acá boludo En la esquina No se puede entrar Don Ignacio ¿Quién lo dice? El comisario El comisario no está ¿Quién manda? El su inspector Rossi Tampoco está ¿Quién manda? Aquí mando yo, carajo ¡Firme! Agente García Te nombro Cabo Y te aumento el sueldo ¿Cuánto ganás? 104.000 con el descuento Y el salario familiar Don Ignacio Muy bueno Te vas a 150 Muchas gracias Don Ignacio Cabo García Ordené mi... Mi... Mande al agente Comini A buscar al Placero Moyano ¡Rápido! ¡Agento Comini! ¿Sí? ¿A mi cabo? Vaya rápido A buscar al Placero Moyano ¡Rápido, he dicho! Don Ignacio Nos quieren echar Don Ignacio Tomás Si nos atacan Vamos a resistir ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa Don Ignacio? Dicen que somos bolche ¿Cómo bolche? Yo siempre fui peronista Nunca me metí en política Prepará una ordenanza Nombrando Cabo A la agente García Ponéle fecha de ayer ¡Vamos! Cabo García ¡Ordené! Vamos a defender el municipio Vigile desde aquí Sí, don Ignacio Pero Ignacio, por favor Quiere firmarse Tomá, García Sí, me quiere el general Dame con San José Con el intendente Estaba durmiendo la siesta Fuentes Ando con problemas, doctor Sí, ya estoy enterado Pero San José No se mete Esos problemas Los resuelven entre ustedes Usted es el intendente, doctor Me dicen que todos ustedes Pertenecen a la tendencia Como los muchachitos esos ¿Pero qué muchachitos, doctor? La de la JP Los conoce muy bien Anda por su despacho Como Pedro por su casa Son todos buenos muchachos, doctor Serviciales y pertenecidos Peronistas Mierda, peronistas ¿Cuánto ganamos, Llanito? 83 mil pesos Te nombro director de Parques y Jardín Y te llevo a 120 Gracias, don Ignacio No sabe la falta que me hacía Muy bien, agente Comini Dele el arma El arma, hombre, dele Tomá, tené ¿Y esto para qué? Para que defendas al pueblo Te vas allá Y te quedas en aquella ventana Andá La vida por pera un carajo Coño, me asustaste ¿Qué haces vos aquí? Si tienes que estar preso Sí, pero me escapé Con el quilombo que se armó nadie se avivó Ah, sí Ahora te voy a meter otra vez en el calabozo Pero antes te voy a moler a palo Tenga mano cabo Juan, es de los nuestros Es un preso Ahora está con nosotros Hace falta gente Es un borracho Es de los nuestros, dije Andá al techo y que te quedas ahí Ah, pero déme un chumbo Don Ignacio Tomá No lo usés Hasta que yo no te diga Tomá Mateo, acompáñalo Cabo Vos sí, que subiste rápido Vos sí, que subiste rápido Agente García Cagamos el comisario Salí García Y vos también Comini Es una orden, carajo Yo me las tomo De aquí no sale nadie Nos van a meter una calabociada Don Ignacio Mejor nos vamos Momento ¿Quién te nombró cabo a vos? Bueno, perrano Nos van a cagar a patada Sí, por haberme dejado entrar en el municipio Comini Salí, macho Yo me las tomo Vos de aquí no salís Entonces, nombre me cago No hay más presupuesto No hay más Dame el arma Encerrálo en el baño Caminá ¿Qué haces, negro? Negro, mira quién habla Caminá, te digo No, no, joder Caminá 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 ¿Cómo se maneja esto? Sargento Dígale al oficial Roche que traiga la camioneta Bien, señor Esto no me gusta nada Lo mejor va a ser hablar a San José ¿Qué es San José? Yo lo arreglo en dos patadas La regala proclama, Reinaldo Compañeros Los hombres de Colonia Vela Estamos librando una batalla por la libertad Fuentes Ladrón comunista con la camiseta peronista Mateo Guastavino Bolche, marxista, infiltrado Jesús, María, José Son enemigos del movimiento Y deben irse Saquémoslo de su marida ¡Viva la patria! ¡Viva Colonia Vela! ¡Viva el general Perón! ¡Viva Don Ignacio Fuentes! ¿Qué pasa, don Durán? No pasa nada En este país nunca pasa nada Sí, suprino No me irán a arruinar el remate, ¿no? Dale Pasale un avisito Viejo, por favor Mañana sábado A las 17 horas Junto En el local de las... Sacale la cabeza Compañeros ¡Compañeros! Hay que evaluar bien los sucesos Ah, pero si detrás de todo esto Está el brujo ¿Qué tiene un muchachito acá? ¡Hola! ¡Va Ignacio! Le habla el compañero Morán Compañero Fuentes La juventud peronista Le hace llegar su solidaridad Menos palabras y vengan a pelear, carajo Estamos discutiendo En cuanto los compañeros lo decidan Vamos Cierren bien las ventanas A ver si nos tiran gases No, si en la comisaría no tenemos gases Vos cerrá igual ¿Y vos también, Moyanito? Yo puedo renunciar y así se arregla todo No, ¿qué renunciar? Aquí hay que dar la vida por Perón Sí, pero Perón está en Buenos Aires ¿Qué vamos a andar con? Fuentes Mateo Les habla Suprino Ríndanse a la ley Van a ser juzgados por el tribunal del partido Vos mejor pagame las cuotas que me debes Buenas noches Desacatados Se me acabó la paciencia O salen o los cagamos a tiro Llanos, boludo, cornudo y bigotudo Apunte Fuentes, juez puta, rendiste Vení a buscarme Gordo cabrón Tomás, comunista ¡Vamos! Bien, muchachos A ver, con los cajones, armen barricadas ¿Qué hacen? ¿Yo qué tengo que ver? A tres ¡Vamos, vamos, vamos! Fuentes, Perón Un solo corazón Fuentes, Perón Un solo corazón Dos muchachos de la cuadrilla ¡Vamos! ¡Fuerte Perón, un solo corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 ¡Fuego, fuego! Esto se pone feo. Yo voy a hablar a San José. Comisario. Rosy, prepárate para atacar. No, no, comisario, estoy herido. ¿Herido? Sí, si me emprendí fuego. Te quisiste rajar, seguro. No, no, comisario, estaba vigilando la retaguardia. Bueno, vas a atacar igual. Bueno, está bien, voy y vuelvo. Me pongo un poco de pancután, ¿eh? ¡Te jodes, el calavera no chilla! Vamos a preparar una ofensiva general. ¡Comisario Llanos! ¿Qué carajo quiere? La juventud peronista sacó un comunicado. ¡Comunicado, las pelotas! ¡Deténgalo! Sí, señor. Llanos, andáte a la puta que te parió. ¡Hija, unas comunistas de mierda! ¡Deténgalos, carajos! ¡Pero! 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 ¡Dominacio! ¡Ahí vienen! ¡No pueden! ¡Fuelo! ¡Alto, aguante el vuelo! Es solo Benítez. Me he estado bañando, su primo. ¿Cómo? Pero qué pelo, tú. Está bien. Yo me ocupo. No, no, nada, nada, nada. ¿Ah? ¿Qué está pasando, comisario? Los golches. Ocuparon la delegación municipal. ¡Fuelo! 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 ¡Bríndanse de fuentes! ¿Qué pasa, don Ignacio? Los monos de San José, va a ser mejor rendirse. ¡Déjenme salir! ¡Don Ignacio! ¡Déjenme salir! ¡Don Ignacio! ¿Están armados? Me lo hubiera dicho. No me dio tiempo. Oiga, aquí no, ¿eh? Este es quilombo cosa de ustedes. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! En San José me dijeron otra cosa. ¿Quién iba a pensar que un tipo como Fuentes... Bueno, la cagada ya está hecha. Llano, manda al frente dos o tres hombres que los míos los cubren. ¡De Rossi! Cuidado, hombre. Comisario, la situación se está poniendo muy fulera. Mandá a tres milicos al frente. Estos muchachos le van a cubrir la retaguardia. Si no, la retaguardia la podemos cubrir nosotros. ¡Hacé lo que te digo! Y dejá bien parada la repartición. Se vienen con todos, Ignacio. ¡Al suelo! Fuentes, ríndanse o los reventamos. ¡Hijos de puta! Pobre Moyanito. Mejor rendirse, Don Ignacio. ¡Don Ignacio! ¡Por favor! Estamos listos. ¡Minga! ¡Nos queda la aviación! ¿Todavía tenés ganas de joder vos? Déjeme a mi... déjeme a mi Don Ignacio. Compañero intendente. ¿Qué es todo esto, suprino? Se me fue de las manos, señor. Vamos a ver. ¿Cómo está la situación? Se nos están acabando las balas. No vamos a poder resistir mucho. ¿Dónde está la gente, digo yo? Todos los que me votaron. ¡Don Ignacio! ¡Bandera blanca, el intendente! Fuentes. Le habla el doctor Guglielmini. ¿Qué va a ser? Si los tenemos cocinados. Déjame a mí. Hay que reventarlos. Eso hay que hacer. Sí, justo ahora que van a llegar los periodistas. Esos también hay que reventarlos. ¡Solí! Ignacio Fuentes. Estamos entre argentinos. Vamos a dialogar. Bendito sea Dios. El pueblo de Colonia Vela lo acusa de subversivo e infiltrado. Y bueno, ¿qué va a ser? Su mandato terminó. La democracia es así. Renuncia. Y lo llevamos ante un tribunal del partido. Pero no muerto. Hijo, una gran... ¡Mateo! Vení para acá. Escribí. Y vos, para ahí va conmigo. Así que lo quieren cagar a don Ignacio. Pero mira vos. Che, che. Dame un trago, Juan. No. En la cara se deja darme. Vamos, Tolito. Viene su Perú, mamá. Arriba, Tolito. Tomá, Juan. ¡De vida! No, 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 no. Váyase a la reputa madre que nos parió, peror o muerte. ¿Me pupía? Es Serviño, el fumigador. Buen muchacho. Peronista. ¡Todos preparados! La aviación. Llegó la aviación, don Ignacio. ¡Viva Perón! Serviño, viejo y perudo nomás. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡No te dije que nos íbamos a divertir! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Esto no es serio, ruido. ¡Todo! ¡No! 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 ¡Es ese! ¿Así que vos pusiste una bomba en la CGT? No, yo estaba acá. Golche de mierda. ¡Los tres adentro! ¡Livátela! ¡Por favor, no! Puta, nos quedamos sin insecticidas. Se está haciendo tal el servinho, ¿qué vamos a hacer? Va a llover, ¿eh? Vos no te preocupés. Anda al pueblo y decide a la gente que cuando oigan el avión prendan las luces de las casas. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Va a volar de noche? ¿Está loco? ¡Andá vos! ¡Andá vos! ¡Andá! Ah, y decide a don Ignacio que prendan las luces del municipio también. ¿Y nosotros? Julia. ¿Puedo venir conmigo? Llegaron los periodistas, señor. Nos llevaron a la escuela. ¿Vamos? Jefe, lo vinieron a Vicente. ¡Ah, qué bueno! Llévatelo para la conferencia de prensa. Vamos. ¿Quién carajo me habrá mandado? Para, Ricardito. No jodas. ¿Qué van a hacer? Prisionero de guerra. ¿Qué guerra? Esta. 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 No lo dejes mover, ¿eh? Y ya sabés, me esperaste a las cinco. Perdón. ¿Eh? Quiero hacer unas fotos y hablar con Ignacio Fuentes. Sí, pero no va a poder ser, ¿eh? Razones de seguridad. ¿Y ustedes? Sí, la cosa está brava. De nuestra seguridad nos cuidamos nosotros. Vamos, negro. Un momento, caballero. Ya viene el intendente, señores. Pasen. Sí, ¿vos no sos prudencia Guzmán? Sí. Soy Risi. ¿Risi? ¡Beto! Sí. Con este laburamos juntos. ¿Cuánto hace? Hace años. Mis señores, habremos cagado a trompada por Perón. Mira que eras gorila, ¿eh? Sí, pero después Perón se hizo democrático. Y se trata de un plan de la sinarquía internacional que ha tomado Colonia Vela como centro de sus designios criminales. ¿Alguna pregunta? Para mí es suficiente. Sí. ¿Por qué tanta violencia policial? No existe tal violencia policial. Ha sido los marxistas los que han atacado a la fuerza del orden. Y aún a compañeros peronistas, patriotas como este joven. Perdón. ¿En qué circunstancia fue herido? Y pasaba. Bueno, señores. Perdón. ¿Usted cree que será necesaria la intervención del ejército? Por favor, joven. ¿En qué país se cree que estamos? Ahora pueden volver a San José. Mañana se les hará llegar un comunicado de prensa. ¿Qué es este olor al DDT? Reventó un tanque. Si el DDT no revienta. Esta vez, reventó. No sé qué esperamos. Al final vamos a estar aquí toda la noche. Sí, mi novia me va a putear. A ese no es Peláez, loquito. La luz, que se haga la luz. ¿Qué hace aquí? ¡Cristo! ¡Está con nosotros! ¡Ah, qué cristo, a torrante mierda, vacíate! ¡Cristo! ¡Oh, Janito! ¡Oh, Janito! ¡Oh, Janito! ¡Oh, Janito! ¡Vos lo mataste! ¡Vos sos el malo! ¿Qué decís? ¡Pará un poco, García! Señor Fuentes, la luz. Cuando pase el avión, que se haga la luz. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me dijo un secreto. Es un secreto. Solo a don Ignacio. Bueno, pero ¿quién te dijo? Juan. No era. Juan. ¿Qué era, Cristo? ¡Qué boludo! Mandar un mensaje con el loco ese. ¡Ricardito! ¡Baja la matraca esa! ¿Podría convidar? ¡Ricardito! Estás grande, ¿eh? Pensás que hasta hace poco te veía a jugar a los convoy, mira ahora. ¿Eh? Che, podría desatarme o que sea para fumarme el cigarrillo. Está bien. Pero no se crea que lo hago de huevón. Sé manejarlo. Ah, puta, no sabés cómo te lo agradezco, macho. Ahora sí. Se largó. Parece granizo. Che, Ricardito, ¿qué pasa a las cinco? La chica dijo que esperara hasta las cinco. ¿Para qué? Para fusilarlo. Si no hay contraorden, a las cinco lo fusilo. Confirmado. Reinaldo estaba en la CGT. Lo reconocieron por el llavero. Pero hay que ser pelotudo. Ni siquiera se fijaron si había alguien adentro. Quedaste el pobre muchacho. No sé, no entiendo. No sé, habrá ido a buscar algunos documentos. Era muy prolijo, Reinaldo. Y Llanos, sí, Llanos, que no aparece. ¿No habrá estado allá también? Con permiso. ¿Qué haces acá? Les traigo un mensaje. Los de la JP tienen al comisario. O ustedes se retiran o lo hacen boleta. Hijo de puta. Tardo, compañero. ¿Usted ve lo que es la subversión? Yo, inspector Rossi. Ahora, la autoridad es usted. Amigo Guzmán, ¿por qué no lleva al señor periodista a tomar algo en la esquina? Está muy mojado, cuídese. A mí me gustaría quedarme. Esta es una buena nota, ¿no? Lo mantendremos informado. Tenga la gentileza. Bien, señor, entonces vamos a negociar. No, 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 pará, pará, tranquilo. Nos vamos a reventar. Tenemos a la mujer de Fuentes. Nos dan el comisario y le amasijamos a la mujer. ¿Listo? Justo, y le anunciamos por alto parlato. Para que se entere todo el mundo. No, vamos a hacerlo por derecha. Vale, Rossi. Cumpla con su deber. A ver si lo amasijan al comisario. El comisario Llanos es un patriota. ¿Qué hora es? Las dos y cinco. La puta que pasa el tiempo. Señor Ricardito, ¿qué quieren decir ustedes con eso de la patria socialista? Nunca lo entendí muy bien. Don Ignacio, apagaron las luces del alumbrado. No, 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 no. Elfio, reminen con todo. Elfio, reminen con todo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Séllese! ¡Séllese! ¡Faltad una bombacita! ¡Losos al fuego! ¡Paren! ¡Suprino! 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 ¡El muerto es Fuentes! ¡Se la dimos! El muy boludo... ...salió a morir como un héroe. ¡Doctor Guglielmini! ¡Fuentes está muerto! Bien. ¿Cuántos quedan adentro? Creo que Mateo y García. ¡No sirven para nada! ¡Pídales la rendición! Esa es cosa suya, suprino. ¿Usted empezó esto? ¡Usted tiene que terminarlo! ¿Qué pasa? ¡Mateo! ¡García! ¡Ignacio Fuentes está muerto! ¡No peren al pedo! ¡Si se entregan, no les va a pasar nada! Me confundieron con el loco. ¡García! ¡Le vamos a respetar el grado de cabo! ¡Tienen tres minutos! ¡Si no salen! ¡Le vamos a tirar la casa abajo con la topadora! ¡Y además lo vamos a fusilar, carajo! ¡Mejor nos entregamos! ¡El cabo tiene razón, don Ignacio! ¡Deben a conservar el grado! ¡Te nombro sargento! ¡Sargento! ¡En un día de milico sargento! ¡Pero qué vamos a hacer, don Ignacio! ¡Dejá que crean que estoy muerto! ¡Hablarle y decirle que vamos a parlamentar! ¡A parlamentar! ¡Tráeme la garrafa del fondo y un millón de kerosene! ¡Anda! ¡Comisario Llano! ¡Comisario Llano! ¡Soy el subinspector Rossi! ¡Yo estoy a cargo! ¿Quién es? ¡El sargento García! ¿El sargento? ¡Sargento García Oscar Benito! ¡García! ¡No te hagas el pelotudo y salí! Decile que se van a entregar. ¿Quién se va a entregar? Ustedes. Yo hago lo que usted diga, don Ignacio. Tanto lío para terminar aflojando. Hace un rato querías entregarte. Sí, pero... ahora soy sargento. Que se entregue Mateo. Salí, Mateo. Salí. Cuídese, don Ignacio. Andá tranquilo, andá. ¡Soy Mateo! ¡Voy a salir! ¡Levantá las manos y vení! Yo no quería quedarme, pero... ¡Voy a reventar, hijo de puta, eh! ¡Tranquilo! ¡No te cocino a vos también, basura! Bueno, 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 yo soy la autoridad acá. Y este hombre es mío. No, esto no va más. Ya van a ver cómo se trata esta clase de tipos. ¡No! ¡No me mate! Fuentes está vivo. Al que mataron es al loco Peláez. ¿Vieron? Se le está cagando de risa en la cara. Mandale las topadoras. ¡Hacenos mierda! ¡Avancen! ¡Con todo! ¡Avancen…! ¡Avancen! ¡Por! ¡Hasta de ricar a ricar a vivir queンフ strollé! ¡En funk, applications que frickan de las barras raras! Con ese, ¿qué hacemos? La boleta. ¿Yo? Sí, sí, vos. No, 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 no. No, 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 no. Dinamita. Sí, sí, sí. Se la vamos a meter en el culo a los bachistas. ¿Y Fuentes? Fuentes cayó. Lo tienen en la escuela. ¡Vas carajo! Todo al pedido, entonces. Lo vamos a sacar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 A los muchachos habrá que mandarlos mañana mismo a la capital. Será mejor que desaparezca por un tiempo. Y los diarios en Buenos Aires van a armar despelote. Che, borracho, se te cayó el paquete. Gracias, don Suprino. Gracias. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí está, Torito viejo! ¡Torito macho viejo! ¡Vamos al ataque viejo! ¡Al ataque, Torito! ¡Vamos! ¡Vamos al ataque y en libros! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Vamos, bonito viejo y penú! ¡Ana, ja! ¡No se está agarca! ¡No se está agarca! ¡Eh, García! ¡Eh, García! ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Moranche! ¿Eh? ¡Tírate al suelo que voy a reventar la pared! ¿Qué querés? ¡Tírate al suelo que voy a reventar la pared! ¡Me vas a matar, carajo! ¡Vamos, cheque, no hay mucho tiempo! ¡Apará, apará! ¿Quién me iba a ver a mí liberando a un cana? ¡García! ¡Vení! ¡García! ¿Qué te pasa? ¡Préndelo vos que a mí se me apaga! ¡Nos encontramos en el depósito de Gandolfo! ¡Chao! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Sacase ahí, García! ¡Estoy durmiendo, Comini! Ahí de ahí yo te cago a ti. Si me diera el general. Si me diera el general. Te digo que lo vi, debí andar por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Te digo que lo vi, debí andar por ahí. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo serás vos, Cabo, hijo, una granja? ¡Te apunté, Juan! ¡Ay! Guarda que me la dieron. Déjame, déjame. No, deja de joderme, nada, deja. ¿Y qué? ¿Vas a seguir peleando así? ¿Qué no? ¿Y qué, con el dedo? No importa, a verlo. Vamos acá al Serviño entre los tres. No dejamos gorilas sanos. Vamos, vamos acá, vamos. Primero decime sargento. No me jodas, ¿en serio? Borracho de mierda. Anda, milico cesioso. Sargento. Levantá las manos y bajá. ¡Andá la resputa madre que te parió! ¡Sacalo, petizo! ¿Qué haces, pendejo? ¡Bajá, vamos! ¡Bajá! ¿Qué haces, pendejo? ¿Qué pasó, che? ¿Ensucié mucho el pueblo? No te hagas el piola que acá se te termina la cuerda, payaso. ¡Bajá! No, 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 no. Si me vas a matar, mejor que sea acá. Pará, petizo. ¿Quién te manda? ¿A mí? Nadie. Yo no recibo ordenes, viejo. ¡Nunca! Por eso siempre ando dando vueltas por ahí. ¿Por qué lo defendés? ¿A quién? Al coso ese. El delegado. ¡Ah, Fuente! ¡Ah! Porque es peronista. Y buen tipo. Peronista. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¡Ah! Torito. ¿Dónde está? Acá. Torito viejo y peludo. Cinco mil horas de vuelo. Ni top tiene. Sos un boludo. Hacerte matar al pedo. Dale, petizo. Pendejo, gorilón. ¡Cállate, querés! Niño bien pretencioso y esgrupido. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Qué hora es? Las cinco. Va. Falta un minuto. ¿Te anda bien el reloj? Ya, Ricardito. ¿Te acordás cuando era chico y me decías... ¡Vigilante, barriga picante! Era chiquito. Y yo hacía como el que me enojaba. Mirá que eras travieso. La comisaría. También la volaron. ¿Qué vamos a hacer, doctor? ¿El ejército? Lo mejor es borrarse, doctor. Tenemos que irnos de aquí, salir del país. ¿Estás loco? Nosotros luchamos contra los bolches, ¿no? Luchamos contra los bolches. Fuentes. Soy el doctor Guglielmini. ¿Me oye? Escúcheme. Usted y yo tenemos algunas diferencias. Pero en definitiva, los dos somos peronistas de la primera hora. ¿Me entiende? Ahora lo importante es salvar el movimiento. ¿De acuerdo? ¿Puede hablar? Puedo. Diga que se hace responsable de todo. Que estaba infiltrado. Y que usted empezó todo esto. Y que está dispuesto a confesarlo públicamente. Dígalo. Vamos. Vamos. Ya sabés lo que tenés que hacer. Vamos. Dígalo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video En una de sus más recordadas... Dios, don Guzmán, parece que viene el ejército ¿El ejército? Estamos salvados ¡Largo el viaje, eh! ¿Nos dan bola? El coronel es amigo mío El despelote fue muy grande A los militares no les gusta que los civiles se anden cagando a tiro Sin permiso ¿Qué piensa decirles? Mire, suprino Recuerda nuestro principio Primero la patria Después el movimiento Y por último los hombres ¿Qué me quiere decir con eso? Su papel no fue muy lucido, que digamos Y al fin y al cabo Todo esto fue de la suya ¿No? Acá tiene que haber un responsable, suprino ¡Ey, ey! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Abrí Abrí, hijo de puta Abrí la puta Te voy a hacer fusilar, hijo de puta Te voy a hacer fusilar ¡Te voy a hacer fusilar, hijo de puta! Te voy a buscar, hijo de puta Te voy a hacer fusilar ¿Pero qué haces, viejo? ¡Para, para! ¡No, no, 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 no! Me estaban esperando Lo tapaste de mierda, ¿sabés? ¿Así que ganó don Ignacio? Claro, los monos se rajaron ¡Ay, qué cagada! Morirse justo ahora, ¿no? Dame una mano, García Vamos a sacarlo de acá Vamos a sacarlo al pueblo ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Pará! Déjame aquí Con Torito Así que Lo llenamos de mierda, ¿no? ¿Están ahí? Che, muchachos, ¿están ahí? Díganle a don Ignacio Que no aflojes A usted, muchachos Y si alguna vez Hablan Con Perón Cuéntenle De mí Che, Juan ¿Te crees que vendrá? ¿Te crees que vendrá? ¿Quién? Ferón ¿Y por qué no? Si no, lo podemos traer ¿Y qué estás loco? ¿Por qué? Le contamos De Ignacio De Mateo De Cerviño De Cerviño De cómo dieron la vida por él Ah, cuando el viejo Se entere de esto, po Cómo se va a emocionar Iba a hablar Del balcón del municipio Mierda Los gorilas No van a saber Pa' dónde disparar Del cagazo Ustedes, sargento ¿Eh? Vamos a tener un lindo día hoy Ajá Un día peronista No van a saber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!